¿Qué fue mi vida en el año 2006? De eso quedé con una paraplejía, no tengo sensibilidad ni movilidad en las piernas. Por lo cual debo andar todos los días de mi vida en una silla de ruedas. Dos meses internada hasta que me hicieron dos cirugías de columna. Después pasé a una clínica de rehabilitación aquí en la ciudad de Santa Fe, de donde solo internaba seis meses, donde hice una rehabilitación física. Cuando salí estuve dos años y medio más de tratamiento. Después de eso comencé a darme cuenta de que me había enfocado muchísimo en mi parte física, pero no en mi parte espiritual, en mi parte sentimental. Tardé bastante en hacer el duelo de lo que me ha pasado. A pesar de ello, yo decidí salir a la vida a vivir. Porque en un momento dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me tiro a morirme o salgo? Bueno, pero la vida, Dios me dio una segunda oportunidad. Hice cosas que nunca me hubiese imaginado hacerlas, ¿no? Pero siempre me quedaron las ganas de estudiar carreras de locución en Santa Fe, que depende del ICER, de Buenos Aires. El tema era que se estudiaba en un instituto que estaba en el primer piso. Y para acceder al primer piso no había ascensor, o sea que había que ir por escaleras. Y tuve realmente compañeros, profesores, fueron maravillosos, porque yo cursaba todos los días. Los sanitarios estaban abajo, o sea que a veces, generalmente, subía y bajaba cuatro veces. Lo cual lo hacían ellos, o sea, ellos me subían, ellos me bajaban, con silla y todo. Así que imagínense lo que fueron esos tres años, fueron maravillosos, porque pasamos momentos inolvidables. Y ellos siempre me decían, la verdad que Tati, hemos aprendido muchísimo de vos, y bueno, esto de el poder incluirnos, ¿no? Y gracias a ellos yo me recibí. Logré hacer los tres años de la carrera. Y después hice dos años más en la universidad. Y me recibí de licenciada en comunicación y en periodismo. Estoy en Cilsa trabajando en esa parte, ¿no? En la parte de prensa y comunicación. En el año 2011 encontré el básquet sobre silla de ruedas. Y después de haber cumplido el sueño de estudiar, cumplí el sueño de ser deportista de élite. Estuve en el seleccionado nacional desde el 2012 hasta el 2017. Fui a los Parapanamericanos de Canadá, 2015, donde clasificamos al Paralímpico de Río en el 2016. Y para mí fue una locura. Fue tocar el cielo con las manos. Vivir lo que se vive, estando afuera, lejos de la familia, lejos de los amigos, de la gente muy querida. Escuchar el himno, cantarlo con todo el corazón. Tratar de dejar a nuestro país en lo más alto. No es fácil porque nosotros aquí no tenemos los recursos que hay en otros países. Pero conocer a tantas personas maravillosas, personas que tienen situaciones hasta muchísimo más delicadas que las mías. Y bueno, poder entablar con ellos una relación. Para mí fue algo maravilloso. Realmente creo que fue un sueño cumplido, tanto el estudio, el haberme recibido, hacer una carrera profesional que tanto yo anhelaba. Y también el hecho de haber llegado con el seleccionado argentino al juego más alto que es un Paralímpico. Bueno, ahora estoy colaborando con Cilsa. Realmente, antes no me daba cuenta de ponerme en el lugar del otro. No me daba cuenta de lo que sufría una persona con discapacidad. Quería contarles esto porque sigo también con mis amigas que tuvimos el accidente. Bueno, la que, digamos, tuvo algo diferente fui yo. Las otras dos amigas, quienes quiero con todo mi corazón, están muy bien. Sufrieron mucho también. Pero gracias a Dios estamos juntas. Y juntas las familias. Contarles un poco esto, ¿no? Que cómo de un segundo a otro cambia la vida. Pero siempre se puede salir adelante. Siempre se puede ser mejor. Y eso es a lo que aspiro en realidad. A ser una mejor persona. Gracias. 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 Gracias.